Saludos a los corredores clásicos que siempre nos piden Sus amigos los de la hiera, vamos a enviarles con mucho gusto ¿Qué hay que hacer? Saludos a la compa Jorge, compa Joey que andan por ahí Vamos a enviarle a toda la bola Sonis, el poniente más o menos así Recordando aquellos tiempos, tomando ahí en el parral El parallón y el rodeo, y también por Culiacán Con Chiquilindí, compadre, era puro desmadre, no hacíamos más Dinero vino y mujeres, disfrutaba sin parar Si la música era alegre, cerraba cualquier congal Soy el de oloraba el daño, y los avendaños saben disfrutar El tiempo marcaba un Rolex, y lo supe aprovechar Pero adentro de la cárcel el tiempo te sabe, solo al acabar Tiraba mucho dinero, tanto que me di anotar Mi negocio fue muy bueno, me dio bastante a ganar Me puso cola el gobierno, y por los inviernos tuve que pagar Me correteaba la vea, porque en grande traficé Boludos por donde quiera, me rodearon más de cien Me grabaron solo un año, y por ese año, hay que más de diez Pero hice amistades, y afueras muchas deje Así es que se me hace arde, digarme compadre, es lo que hay que hacer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!